Bueno, pues aquí estamos viendo la instalación del Neusat iPro 2000 Plus. Por estos días no hay señal, es decir, el BIN está caído. Pero, tenemos las configuraciones principales. Ahí estamos, bloqueados al satélite Kostar 10. En uno de sus transponders. Vemos que tenemos un 98% de calidad y un 76% de señal en ese transponder. Que es, pues, más o menos la misma lectura en todos los demás transponders. Este es el equipo. Un Neusat iPro 2000 Plus. Conectado a la red de internet. En medio de un cable de red. Que lo vemos ahí. Y del cable de red. Al switch. Y al router. Para que, de manera automática, por IKS. Actualice sus configuraciones. Sigamos viendo la instalación en la parte de afuera. Sanguda. Leunga auto ovejo. Se tienta. Sí. Pero. Se tienta. Sí. Sí. Sé. Sé niemandem.